Investigación de mercados Si eres o vas a ser un empresario, necesitas tomar decisiones con alto grado de probabilidad de éxito y reducir la incertidumbre. Entonces, debes hacer investigación de mercados, que es la manera de garantizar que tu inversión no fracase o pierdas dinero. Esta asignatura está pensada en que aprendas a tomar el pulso a tus clientes, conocer cuáles son sus demandas, gustos y preferencias, de forma que te adelantes a la competencia y propongas un modelo de negocio que se ajuste a la demanda. Si te preguntas, ¿puedo probar mi idea de negocio a un grupo focal? Y este me ayudará a orientar mejor el negocio. ¿Qué tan válida es la investigación cualitativa y para qué sirve? ¿Cómo se hace una encuesta que me dé información relevante? ¿Cómo debo presentar un informe de investigación de mercados? Si las respuestas tienen sentido, estás en la asignatura correcta, que servirá para tu formación profesional y tendrá varios impactos en tus emprendimientos. Soy el docente Seín Rivera Oliva. Tengo una licenciatura en Ciencias de la Comunicación y estudios en las maestrías de Comunicación para el Desarrollo y Gerencia Social. Como emprendedor, soy fundador de algunos medios de comunicación, el Colegio Castalia, la empresa consultora C. Comunicación Estratégica. Deseo que tengas éxito en tu aprendizaje experiencial de investigación de mercados. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!